Ah, sé que por mi físico a la mayoría de las personas les doy asco o me odian. Mi hermano y mi hermana son menores que yo, tal vez sea porque son hermosos, pero nunca me trataron como una persona. Yuya, no importa qué adversidad te enfrentes, no dejes que te venza. Abuelo, te necesito. Sin dudarlo, mi abuelo decidió dejarme todo lo que tenía. Lo extraño demasiado. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué me esforcé? Sé que nunca van a cambiar las cosas. Entonces, ¿esta habitación oculta tiene su colección? ¿Podría ser una habilidad especial adquirida? Tal vez pueda probarla. No entiendo muy bien lo de la conversión, pero parece un videojuego. Me pregunto cuál será el nivel de mis habilidades. Al fin pude utilizar todas las armas, pero... son peligrosas. Creo que mi cuerpo cambió un poco. Bueno, da igual. De todas formas, no me gustaba ver mi cara. No tengo nada que ponerme. ¿Qué? Sí, cambié... mucho. Tranquilo, no hice nada. Ya saben, las personas cambian mucho en vacaciones. Bueno, yo... es que yo soy Yuya Tenjo, el de siempre. Pero...